Y ojalá en el programa de deportes, entrenamiento deportivo, que eso es lo que nosotros queremos como tal fomentar en ustedes, la disciplina deportiva. Además de campeón de cada zona, además de las premiazones que nos entregarán nuestros patrocinadores, nosotros a los campeones les vamos a entregar becas, les vamos a entregar kits deportivos, camisetas, gorras, balones, vamos a entregar trofeos, vamos a entregar jornadas o un mes de spa, de barbería, de cruquería, etc. Hay unos premios, unos kits súper importantes, súper chéveres, donde cada estudiante, cada esfuerzo que ustedes hacen, por darlo todo en esa cancha, por disputar en esa cancha, por serse merecedores de ese campeonato, van a tener unos beneficios especiales por ser campeones de la primera copa, yo diré. Este campeonato nosotros deseamos como tal que tenga desde sus inicios un nombre, un nombre de Terno Goodwill. Entonces, la idea es, año tras año, sea un torneo esperado en la ciudad, sea un torneo esperado, y que todos, cuando nos digan, escuchemos, la Copa Leon Jire, la Copa Leon Jire, se refiera a un mando de evento, el evento esperado, el evento organizado, el evento donde todos los colegios están esperando por disputar y mostrarse y ser el mejor de todos. Así es que, bienvenidos todos a la Copa Leon Jire, y esperamos que esta semillita que apenas comienza, sea algo grande, sea un mando de evento para nuestras futuras generaciones deportivas.